Este es un informe especial. Gracias compañero, continuamos en esta cobertura. Luego de que esta mañana se suscitaron un hecho violento, aquí en la colonia Pedregal han encontrado un vehículo color blanco con placas. Este es un informe especial. PCP 4578 que presuntamente podría haber participado en el asesinato de un despachador de mototaxi en el sector de la colonia Suyapa. Israel Palma, de 38 años de edad, despachador de mototaxi, fue asesinado por desconocidos y de acuerdo a las investigaciones que ha hecho la dirección policial de investigación en este vehículo, pudieron haberlo utilizado para trasladar a los supuestos asesinos del despachador de mototaxi. Repetimos, es un vehículo turismo color blanco, marca Chevrolet, con placas PCP 4578 que presuntamente pudo haber participado. En estos momentos ha llegado una grúa de la Policía Nacional para llevarse este vehículo y hacer las averiguaciones correspondientes, abrir el vehículo, hacer las pesquisas oportunas, si encuentran algún rastro de haber participado o no en este crimen de esta mañana en la colonia Nueva Suyapa. Compañero, lo que acontece en la colonia Pedregal, junto a mi compañero José Oseguera, las investigaciones que sigue la dirección policial de investigación criminal en relación a este acontecimiento violento. Esto es lo que ocurre. Vuelvo con ustedes, compañeros, al Estudio Central. Gracias. 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 Gracias.